Ahora sí, el Benji ya hizo lo suyo, hasta anda persiguiendo gatos ahora, anda persiguiendo al pobre gatito que vive ahí. Oigan amigos, les quería comentar algo y muchas veces he recibido este mensaje de por qué... Oye Sergio decía el mensaje hoy, porque se me ocurre una idea, decía, por qué no poner un refugio de animalitos donde... Donde, ay está haciendo otra vez Benji, por qué no poner un refugio de animalitos donde te puedas, puedas llevar muchos animalitos y salvar a muchos animalitos y... Y uno, bueno, el comentario decía, y con los donativos de la gente, pues con eso mantener a los perros y cosas así. Oigan amigos, esa idea, pues sí, siempre la hemos tenido. A ver Benji, compre, esa idea siempre la hemos tenido amigos. No es una idea nueva que a alguien se le esté ocurriendo, ¿verdad? Es un mensaje que recibo constantemente, que por qué no ponemos un refugio animal. Pero, ya les he explicado, ya le ataque a Sobenji, qué agilidad. Ya les he explicado, muchas veces y les vuelvo a explicar, que para hacer eso se necesitan muchos recursos. Que los donativos, no es como muchos creen, yo creo que esas personas creen que llegan millones de pesos de donativos y no es así amigos, los donativos son muy limitados. Las personas sí donan, pero de a poquito, no se junta tanto, o sea, es algo, o sea, no sé cómo explicarles, como que... Hola, buenas tardes. Vénganse. Vete a Benji. Cuéntalos, dile, cuéntalos. ¿Cuántos son? Este, los donativos son muy limitados amigos, no tenemos la capacidad para hacer ese tipo de cosas ni para aventarnos una responsabilidad así. Si yo tuviera mucho dinero, pues yo ya lo hubiera hecho, este, sin tener que pedir donativos ni nada de eso, pero no lo tengo amigos, solamente el negocio me da para vivir, pues, pues nada más la familia, ¿verdad? Y la manada no me da para más y lo poquito que yo puedo poner y lo poquito que algunos donan, pues, lo utilizamos para, pues, para lo que ustedes ya ven, para comprar comida, para pagar veterinarios y cosas así, pero no hay más dinero extra. O sea, hoy en la mañana, les repito, para el que no vio el video hace rato, había mil, hay mil pesos en la cuenta, 50 dólares, y con 50 dólares amigos, pues, la verdad es que no se hace nada. Voy a comprar un bulto de croquetas, lo voy a llevar allá, acá dereita, a la zona rural, para ayudar a los, a los animalitos, pues, que están ahí recién abandonados, que está ayudando la, la, la señora Lupita Benji. No sé dónde está. Benji. Va a estar por acá, uno, dos, cuéntenos, espérenme. Benji, acá estás, ¿por qué no me, por qué no me hablas Benji? Me dices, ¿acá estoy? Eh, porque no hablo, dime, es que no hablo, yo no hablo, yo ladro, jiji, jiji. Y sí quisiéramos, amigos, tener un, un refugio y quisiéramos salvar a muchos más animales, de verdad que sí. Ay, Chaneta, que otra vez, este, sí quisiéramos, pero pues, ¿cómo le hacemos? Necesitamos reducirnos o limitarnos a los recursos que tenemos, porque, porque, por ejemplo, este, pues, ¿cómo le haríamos? Como tenemos que rentar un lugar, a lo mejor, o comprar un lugar, verdad, pues, eso, ya, ya hay el simple hecho de comprar, pues, está difícil. Rentar se podría, este, y luego, ¿qué pasaría si no hay para pagar la renta? O sea, ¿qué pasaría si no hay para darle de comer a los perritos? O sea, si ahorita estamos limitados con los que tenemos, ya no completamos, con los que ayudamos no completamos, ¿cómo le haríamos para, pues, para, para acumular más y ayudar a más? O sea, si, o sea, ¿de dónde sacaríamos los recursos? El canal, pues, no es lo suficientemente grande, creo yo, para poder hacer y aventarte una responsabilidad de ese tipo. Sí me gustaría hacerlo, sí quisiera hacerlo en algún momento, pero se requeriría de ayuda, de mucha ayuda de ustedes, de los suscriptores, de, y de gente que se quiera comprometer a decir, ¿sabes qué? Yo dono tanto mensual, tú dale, no te preocupes y cosas así, pero la mayoría de los donativos que, que, que llegan, pues, son de una sola exhibición. Poca, sí hay personas que tienen donativos mensuales, que de un dólar, de cinco dólares, de cosas así, de cien pesos, doscientos pesos, sí hay, sí hay personas que tienen donativos mensuales, pero no es una cantidad significativa la que juntamos. Entonces, ahora, esos donativos, ok, podemos poner un refugio y esos donativos que están llegando ahorita, los podríamos utilizar en ese refugio, en los perritos que vayamos, que vayamos acumulando, vamos a decir, que vayamos encontrando en el camino. ¿Y qué va a pasar con los demás perritos que ahorita ya estamos ayudando? ¿Ya no los ayudaríamos? ¿O, o, o, si encontramos alguno en el camino, ya no se ayudaría también porque no hay, no hay recursos? O, no sé, está, está difícil. Les juro y les prometo que el objetivo de, de, de mi vida, sí es poner un refugio un día, un terreno grande donde podamos acumular perritos y, pero no es tan fácil, ¿sabes qué? Luego te pones a pensar, bueno, ¿y quién los va a rehabilitar? Darles de comer, cualquiera les puede dar de comer, rehabilitar, no cualquiera los puede rehabilitar. Ahora, ¿quién se va a hacer cargo de darlos en adopción? ¿Quién se va a hacer cargo de llevarlos a sus adopciones? Darles seguimiento, atender las redes sociales para que, pues, darlos en adopción por las redes sociales y todo eso. Entonces, una sola persona, o sea, un solo Sergio no puede con todo eso solo, se necesita toda una organización, ¿verdad? Y una organización, pues, requiere recursos porque si vas a poner a alguien en las redes sociales, vas a poner a alguien a cuidar ahí, vas a poner a alguien a rehabilitar, vas a poner a alguien a limpiar, este, pues, necesitas pagarle, ¿verdad? Porque, pues, voluntarios, aquí en México, la verdad, amigos, no hay muchos que digamos, o sea, no, no hay muchas personas que digan, ¿sabes qué? Yo no importa que no me pagues, voy a, a, a trabajar ahí gratis con los perritos. Pues, no, amigos, la gente necesita comer, necesitamos pagarle al voluntario también. Entonces, este, pues, toda una organización, sí quisiéramos hacerlo. Es una pregunta que constantemente me hacen, ¿por qué no pones un refugio? Pues, amigos, se llama dinero el problema, ¿verdad? Si tuviéramos dinero, si hubiera, pues, te digo que si el canal a lo mejor tuviera un millón de suscriptores, pues, recaudaríamos más donativos, ¿verdad? Pero, pues, hasta ahorita el canal está muy, muy chiquito, con 100 mil suscriptores, aunque se oyen muchos, pues, no son muchos, porque, no, te digo, es un porcentaje mínimo las personas que donan y el dinero que recibimos de YouTube, pues, no es suficiente como para mantener un refugio. Un día lo vamos a hacer, eso sí, yo sé que ustedes me van a ayudar, pero, y creo que no estamos en el momento indicado para hacerlo y, bueno, que tengan un excelente día. Mati, ven, échate un bailecillo. Eso, un bailecillo para la felicidad. De verdad que sí, hoy es un día difícil, pero los perritos me ayudan bastante para, para ser feliz. ¿Otro bailecillo, Mati? ¿Hay un dato otro bailecillo? Bien, bien hecho. Que tengas un buen día y bye.